Con la participación de 79 jugadores se realizó el 16 de diciembre la sexta parada de golf del Club Miramar, evento que fue presentado por las firmas CONICER y SERIN, y que esta vez tuvo como novedad la asistencia de jugadores internacionales. Fue un montón de divertido, un montón de buenas personas y lo disfruté mucho. Que el juego fue muy divertido, entretenido, la gente súper especial, que está fascinado haber jugado acá, a pesar del calorcito. He recientemente llegado a Colombia, así que estoy disfrutando la cultura y la gente, y esto es una gran parte de ello. Él está recién llegado de Estados Unidos, entonces él ama este país, disfruta todo, y le encantó jugar acá, le encantan las personas, le encanta el folclor que tienen las personas de acá, y ha disfrutado, y vino a eso. El máximo punto de emoción del día de juego se vivió cuando el golfista Luis Fernando Mujica hizo hoyo en uno en el hoyo dos. Hazaña que le fue reconocida por la organización con un premio especial de medio millón de pesos ofrecido por el Centro Comercial San Silvestre. No, es lo máximo, además celebrando el torneo de fin de Navidad, pues de año, es lo máximo, y gracias a todas las directivas, al comité organizador, a todo el personal que es un excelente torneo, el mejor que ha habido hasta ahora, el comité que se ha destacado impresionante todo este año. Muchas felicitaciones y muchas gracias, eso va dedicado a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá, a toda la familia. Para los participantes, tanto jóvenes como adultos, este certamen les deja muchos momentos de aprendizaje, satisfacción y compañerismo. Muy bien, muy entretenido todo y muy bien organizado, que es lo que más se valora. Pasar con la gente que aprecio, con la que comparto cada vez que practico, y bueno, siempre aprender cada vez más. Para mí es un placer muy grande, una satisfacción enorme, poder compartir con jugadores de muy grata experiencia, alto nivel competitivo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia del golf en Barranca Bermeja, y poder representar también a la ciudad a nivel nacional. Me gusta jugar golf, me distraigo mucho, y la verdad, pues, gane o pierda, me siento muy bien, porque yo vengo a jugar, a distraerme. Reconocimiento al comité de golf por su magnífica organización, por ese empeño que ponen cada vez más para que sean mejores los torneos. El evento brindó además la oportunidad a los golfistas y a la vez nuevos emprendedores del golf, para que promovieran las nuevas marcas que llegan a este mercado deportivo. Nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Verdi Golf, que se dedica a comercializar productos para el deporte del golf, básicamente lo que es ropa, calzado y accesorios. Realmente, pues, acá hay una buena afición del golf y hay pocas tiendas donde puedan comprar, entonces, nosotros hemos hecho esa labor de poder disponerles a ellos, a los jugadores, los elementos que requieren para la práctica y la ropa que requieren también para ellos. Una buena organización, buenos partners, el clima estuvo delicioso y el campo está espectacular. Organizadores, al profesor Antonio Buya, a Carlos H. García, por supuesto, que siempre ha estado atento a invitar a toda la gente desde la provincia, desde Bucaramanga, a que participemos y que juguemos golf, que es un deporte divertido, sano y que nos ayuda a contribuir como familia y como amigos. Como ganadores de esta última versión del año, fueron premiadas en ceremonia especial en la categoría Damas a Juliet Díaz, Gloria Cárdenas y Luz María Mantilla. En primera categoría, Freddy Neira, Alonso Zat y Edwin Rangel. En segunda categoría, John Castañeda, Gustavo Posada y Gerardo Ulloa. En tercera categoría, Diego Ulloa, Carlos H. García y Edilberto Santana. Y finalmente, en la categoría Senior, los honores fueron para Néstor Amaya, David Martínez y Alfonso Serrano.